Hola, ¿qué tal? Soy Juan Rabonet. Esta es la pausa que hacemos siempre los presentadores cuando acabamos de decir nuestro nombre porque la gente aplaude. Os la quería regalar. Os preguntaréis qué estoy haciendo en esta gala. Pues la respuesta os va a sorprender muchísimo, pero es un secreto que he guardado durante mucho tiempo y quiero compartir con vosotros. Veréis, antes de ser presentador de éxito yo era humano, era un humano, era como vosotros y bueno, conseguí llegar hasta donde estoy. Y quiero estar aquí con vosotros porque no quiero olvidar mis orígenes. Yo una vez fui así y no reniego, no reniego y os apoyo, apoyo a los humanos, Team Humanos. Gracias. Gracias. Gracias.